Lionel Messi es normalmente un futbolista sosegado, pero cuando entra en cólera, sus razones tiene. Y si Sergio Ramos anda cerca, las evidencias aparecen solas. Al final del primer tiempo, Messi peleaba por un balón, Ramos se lo quitó y le dio un codazo en la boca que lo dejó tirado unos segundos. Cuando se levantó, si no lo aguantan, se lo come. Quizás Ramos no fue con la idea fija de dar el golpe, pero quizás tampoco controló demasiado el brazo para no darlo. Y la amarilla que recibió en otra jugada le conlleva suspensión. Si sumamos la sanción en la Champions, Ramos estará 15 días sin jugar. Y puede sentirse muy afortunado de que ni el árbitro ni el VAR llevaron esta película al final más repetido de todos. Otra roja que lo hubiera dejado más hundido todavía. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.